Dime, solamente dime Cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas, brotan de mis ojos Trato de olvidar a mis sufrimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui Jamás tú te volverás Dime, olvida y dime Dime, olvida y dime Aquí en mis brazos Dime Dime Es que presiento que te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no Dime, no tienes razón Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui Jamás tú volverás Dime 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 Es que presiento que te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón Dime 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 que olvida y dime aquí en mis brazos. Aquí en mis brazos. Gracias.